HBNTV en la casa, 4 de la mañana, nos fuimos para la calle a trabajar, estamos duros, nos fuimos para la calle con tu lluvia, vamos a ponernos a prueba de verdad, la calle estaba dura de verdad Oye, lo que era la Piñeiro, en la salida de exactamente de lo que es al frente de Pollo Tropical, Pollo Tropical, hay un dealercito por ahí cerca, oye exactamente ahí, en esa vuelta, en esa rotonda, inundado En lo que era la salida de St. George, de lo que está cerca de lo que era Marshall, Marshall, más al frente de Marshall, para St. George para allá, inundado también San Juan, lo que es la entrada de la marítima de San Juan, donde están los barcos, la marítima, no donde está el aeropuerto Por acá, la costa, acá, donde está Silver, por acá, inundado también Ya, che, San Juan estaba súper feo, oíste, estaba feo, estaba feo, estaba feo la situación por ahí Pero me fui para la calle, esto, les voy a enseñar el mapa, para que vean cómo está en estos momentos Así está el mapa, son las 4 de la mañana, yo estoy grabando esto a las 4 y 2 de la mañana, o sea, les fui a trabajar a las 12 y a las 4 y 2 de la mañana Me subí, gracias a Dios, hice mis numeritos, gracias a Dios Tuve buenos clientes, buenas vibras, los mismos clientes me decían Mira, Jose, vete por aquí, que por aquí no vas a encontrarte los baches Vete por acá, que por acá no se inunda, vete por aquí Oye, unos clientes, pero es la madre, ¿viste? Muchos de ellos se suscribieron al canal Honestamente, yo no estaba ni pendiente a que se suscribieran a mi canal Yo lo que quería era trabajar, hacer mis números e irme para casa Pero lo logramos, este, 4 de la mañana Así está ahora mismo el mapa No está mal, San Juan está pagando 8 dólares, no está mal El chofer que se levante ahora para trabajar, pues, esto, va a encontrarse con buenos viajes La placita, no hay nadie en la placita Calle Loíza, hay gente, lamentablemente pasó un suceso en Calle Loíza Que, este, mataron a alguien Y, pues, estamos en Puerto Rico 100 por 35, 100 por 35, perdón Y, pues, lamentablemente son cosas que pasan Cosas que no deben de pasar, pero, pues, pasan Estamos aquí No acostumbro a hacer esto Porque no me gusta, no soy de roncar Pero, ya, obviamente, pues, para que ustedes vean que ya lo están viendo Obviamente, pues, soy diamante negro, ¿verdad? Y ya me falta, ya, pues, el ciclo comienza Y tengo 148, este, punto Me faltan 1,352 Para mantener esa Esa piedra, ese diamante Que, supuestamente, viene con unos beneficios Pero, pues, ahí yo los dejo a ellos con Con que se crean que uno se la cree Ok Ahora, este, son las 4 de la mañana El ciclo de De Uber El ciclo cierra A las 4 de la mañana Ya las 4 de la mañana Ya no Todo lo que tú haces Después de las 4 de la mañana Cuenta para el otro día Este, en este caso Hoy es domingo Y todo lo que yo haga Hasta las 4 de la mañana Es lo que yo voy a cobrar A el martes Esto Voy a ir para mi escena rapidito Esto Esto no es para roncar, pero Logré mi meta Vamos, vamos ahí Ahí Ok Vamos ahí 12 viajes 4 horas con 49 minutos Me fue bien Comencé casi a las 12 de la noche Me fue bien Me pudo haber ido mejor Pero si no hubiese tanta lluvia Creo que me pudo haber ido mejor So que Creo que para 4 horas Esa cantidad 102 No está mal 12 viajes Esto Los voy a llevar rapidito A A Whatsapp Cogí un cliente Mano, un cliente Que en verdad Me estaba escribiendo cada rato No me cancele Por favor Que quiero llegar a la casa Estoy cansado Llevo 12 horas trabajando En la cocina Y estaba cansado Y entonces pues Lo cogí ¿Verdad? Aquí este Este soy yo ¿Verdad? En mi vehículo Esto Dándole servicio de Google El Caballero Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar sus palabras Bendito Porque Él me preguntó ¿Tú tienes un canal de YouTube? Yo soy gamer De verdad que yo tengo mi canal Este Voy a abrir mi canal de YouTube ahora Este Y el de Twitch Para jugar Oye son chamaquitos Que cuando se encuentran con alguien Que le gusta esto Pues ellos también se lo disfrutan Y vamos a escuchar lo que nos dijo Vamos a escuchar esto Me tiré para la calle A trabajar A hacer Uber Y entonces Me encontré Con mucha gente buena Pero Este es mi Último cliente Y Él quiere decir unas palabras aquí A mi canal de YouTube Dímelo Corillo Aquí está Putista Que aquí Joseph Me dio un ride con Uber Hermano Que aquí estoy Todos estos Chofelos aquí Están De show Todos aquí Se pasan Se pasan súper bien Con esta gente Y aquí Pueden seguir el canal de YouTube De él Que se llama HBNTV Dilo HBNTV En Twitch Putista Aquí estamos Bajo la lluvia trabajando Estamos duro Bajo la lluvia trabajando Estamos duro Usted lo sabe Vamos a trabajar Ya terminamos Dios me los bendiga a todos Vamos a trabajar Mi gente ¿Qué pasó? No Hay que hacerlo Hay que hacer los numeritos Ahí Sabes Uno tiene que provocar Las cosas que pasen Si uno no provoca Que las cosas pasen No pasan Pero Nada mi gente Yo los dejo Esto era un videito corto Para disfrutármelo con ustedes Los invito a que se suscriban A mi canal Le denle a la campanita Lo compartan Siempre compartan Estos contenidos Esto es así Para que la gente Para que la gente Nos vaya conociendo Y entonces Cuando yo comience A hacer los live Pues Esto Se conecten Hablar Que me pregunten Yo les contesto Que la que hay Que la que no hay Los invito Tú sabes Yo tengo el zoom Le envío el link del zoom Se conecta a alguien Se conecta a alguien Lo entrevistamos Después se conecta a otro Vamos para adelante Mi gente Dios me los bendiga a todos La página HBNTV Suscríbete Dale like Compártelo Que esté gratis Check it